Música ¿Por qué amo a México? Eso es muy fácil de decir, pero ven, te lo voy a mostrar. Amo a México por su cultura, por su diversidad, por su gastronomía, sus amaneceres, porque sabemos reírnos de nuestras tragedias. Porque México, México es más de lo que se puede ver, y si algo sabemos hacer, son amigos y ayudar a otros cuando lo necesitan. Y porque sí, somos capaces de gritar en estadios a una sola voz, pero también somos los que unidos ayuda a México después de un desastre. Amo a México por su historia y sus tradiciones, porque la muerte es una amiga para nosotros. Porque México no es solo alcohol, sustancias y delincuencia. México somos todos nosotros. México es don Sebastián que se levanta todos los días bien temprano para llevar alimento a su familia. México es doña Juana que educa a sus hijos para hacer de este un mejor país, porque es un orgullo portar sus colores. Su cultura, nuestra cultura, nos ha enseñado que unidos, somos más fuertes, somos guerreros, somos indígenas, nuestras raíces nos identifican, somos descendientes de decenas de culturas mesoamericanas que nos heredaron cientos de años de conocimientos. Porque cuando nos dicen que se nos notan, lo ponen la frente, alzamos la vista y orgullosos decimos, ¡sí señor! Porque a México no lo definen sus políticos, ni las opiniones erradas de los demás, lo definimos nosotros. Nosotros que sabemos que cuando hay un problema, sobre ingenio para resolverlo. Somos gente talentosa que sobresale a donde quiera que va. Somos un conjunto de valores e integridad que hace de este, el mejor país para ser amigos. Pero sobre todo, es que sin importar tu peso, talla, tu estatura, tu nacionalidad o tu apariencia física, México te recibirá con los brazos abiertos, porque es la casa de muchos y el segundo hogar de todo el mundo. Por esto, por todo esto y por muchas cosas más, yo amo a mi México. ¿Por qué? Yo amo a mi México. Yo amo a mi Conservative.